de la Cámara de Comercio de Iglesia, Empresarios, Sindicatos y Comunidades, con todos los que quieran hablar del futuro de la zona, va a conversar. También confirmó que cinco mil familias van a estrenar viviendas y están licitando la construcción de más casas. El presidente declaró que va a actuar con mano firme contra todo el que quiera desvirtuar la intención del gobierno de mejorar las condiciones de Colón. También se confirmó que ya está firmada la suspensión de la huelga general convocada por el Comité de Conflicto y el fin del paro de educadores. Y la comisión del gobierno se sentará con los representantes del pueblo de Colón en varias mesas que iniciarán este miércoles. Por cierto, a esta hora entonces recibimos a el señor Felipe Cabeza, él es miembro del Comité de Lucha por la Salvación de Colón desde Panamá, en la zona libre de Colón. Bienvenido, señor Felipe Cabeza. Como no, antes de todo, muy buenas tardes, saludos al país hermano Costa Rica. Sí, en efecto nosotros, el Comité de Lucha por la Salvación de Colón, hemos iniciado un diálogo de contacto con las autoridades del Ejecutivo con la intención de crear mesas de trabajo o mesas temáticas, estamos hablando de aproximadamente 15 mesas, que es lo que representa cada Ministerio de la República de Panamá. Pues, independientemente del proyecto de la renovación de Colón y las intenciones del presidente Varela, consideramos nosotros que no es justo que se esté hablando de Colón, de los problemas de Colón y no con nosotros los coloneses. Entonces, de allí, pues, nosotros hemos decidido automáticamente salir a protestar, porque no se lo estaba tomando en cuenta, se lo estaba sacando del casco la ciudad, se estaban construyendo viviendas de interés social, que qué bueno que se estén construyendo viviendas de interés social, pero a esas personas había que garantizarle también la parte social. Para nosotros, ¿qué es la parte social? Salud, educación, vivienda, ¿verdad? O sea, se están sacando la gente del casco de la ciudad, la llevan hacia afuera, no se le construyen escuelas, no se le construyen centros de salud y, en su defecto, iban a utilizar las tierras, o sea, se pretenden utilizar las tierras del casco de la ciudad para convertir desde el Estado en una sociedad de bienes y raíces. Algo que nosotros no podemos aceptar, las tierras de Colón no se venden, eso es nuestro casco histórico y nosotros no podemos permitir que se esté renovando la ciudad, se esté arreglando la ciudad, pero no para los coloneses. Ahí en todo momento se estaba arreglando la ciudad, era para la gente económicamente prudiente, para la gente que en un momento determinado pueda pagar esas áreas. El presidente Varela habla de su proyecto de 1.100 millones de dólares que se están invirtiendo en la provincia de Colón, pero la pregunta que nosotros nos hacemos, para el presidente Colón, ¿qué es? Colón ciudad, Colón provincia, Colón distrito, ¿verdad? Nunca nos respondió y solamente se está invirtiendo en tres corregimientos de 41 corregimientos que tiene la provincia de Colón. Entonces nosotros entendemos que esos 1.100 millones de dólares que se están invirtiendo tienen un propósito, un objetivo, ir en contra de la gente más humilde de la provincia de Colón y no resolver los problemas de las otras áreas, por ejemplo, la costa arriba, la costa abajo. No hay agua potable, no hay ambulancias, los centros de salud son meros cascarones y decimos cascarones porque no tienen ni médicos ni medicamentos. Y las escuelas también con problemas, señor Cabeza. Así es, él inició un programa mi escuela primero a nivel nacional y en el caso de la provincia de Colón podemos decir que el programa mi escuela primero ha resultado ser un total fracaso, ¿verdad? Y usted cree que ahora con todas estas acciones, con estas protestas, con esta movilización, este movimiento que también ustedes han fundado en estos momentos para salvar a Colón, el presidente, si podría responderle a todo lo que usted está en estos momentos requiriendo. Bueno, fíjense que sí lo empezaron a hacer y lo empezaron a hacer porque ayer producto de la mesa de contacto logramos que la primera mesa que se abra sea la mesa de educación. Esta mesa se va a inaugurar a partir de mañana a las 9 de la mañana de 9 a 12 con la presencia la ministra de educación acá en Colón, en el colegio de Bravo, y allí nosotros vamos a discutir los problemas de la educación con los padres de familia, con los educadores, los problemas de cultura, con los nuestros artesanos. Pero señor Cabeza, no va a ir el presidente Juan Carlos Varela, el presidente Juan Carlos Varela dice que no va a asistir y ha mandado a sus ministros. Ustedes creen que es conveniente, ¿qué le pasa al presidente en estos momentos? ¿Por qué no se enfrenta con ustedes mismos? Bueno, mire, cuando hay un problema de conciencia, y cuando hay un problema de que usted sabe que las cosas no la han hecho de la mejor manera, usted no quiere dar la cara. Eso es lo que pasa con el presidente Varela. Sin embargo, al final va a tener que dar la cara, porque ese documento que nosotros hemos denominado acuerdo y de cumplimiento, queremos que eso tenga una providencia legal, que es a través de un decreto ejecutivo. ¿Y quién lo firma? El presidente. ¿Con quién tiene que firmarlo? Con las fuerzas populares de la provincia de Colón. Entonces, al final, el presidente de la república, aunque él diga que no va, él va a tener que venir. Y va a tener que venir porque son promesas de campaña. Él prometió 100% agua, las comunidades no tienen agua. Prometió educación. Tenemos el problema de educación en este país, el gravísimo. Los centros educativos se están cayendo, ¿verdad? La educación en este país, el gobierno la ha utilizado como una forma de hacer negocios con las editoras de libros, con lo que son los cambios de uniformes. Se está lucrando con la educación de este país. Algo que la constitución establece, que es de cumplimiento gratuito. Entonces, ante este tipo de situaciones, nosotros vamos a la calle, los campesinos no tienen acceso a donde vender sus productos por medio de lo que ha sido el TLC que lo ha perjudicado a ellos. Los caminos carreteros son un desastre, ¿verdad? No hay coliseos deportivos. El coliseo deportivo más joven que tiene la provincia de Colón se construyó hace 25 años y no se le da mantenimiento. No sé, Colón es una provincia olvidada. Nosotros representamos para que en Costa Rica tengan más o menos una estadística. ¿De cuánto representamos? Representamos el 7% de la población, pero aportamos el 15% del producto interno bruto a este país. ¿Y cómo está Colón? ¿Cómo amanece luego de las protestas, de las manifestaciones, también de estas firmas de ya el término de la huelga? Pero ¿cómo amanece Colón en estos momentos? ¿Cómo está? Bueno, bien, le informo que nosotros hemos suspendido, mire que digo, utilizo la palabra suspender, no levantar, la huelga, porque se está negociando. ¿Y hay clases? Se está empezando. Sí, las clases ya se reanudaron. Las clases se reanudaron, firmamos un acuerdo con la ministra de educación, donde se reanudan las clases, a cambio, mañana se reúne, como le dije anteriormente, la primera mesa temática, que es con la presencia de la ministra de educación, para atender los temas de educación. ¿Pero con quién? Con los colorenses. Que seamos los educadores, nosotros los educadores, los padres de familia y los estudiantes, que digamos qué tipo de futuro queremos nosotros para la educación de nuestra provincia, ¿verdad? Que digamos nosotros, ¿dónde queremos que se nos construyan las escuelas? No puede ser, repito, que se esté utilizando la educación de este país como un negociado. Entonces, eso hay que ponerlo en alto. Y por eso nosotros hemos decidido... ¿Cuánto tiempo va a durar estas mesas de negociación, este diálogo, estas mesas que van a tener ustedes con el gobierno? Pues sí, al gobierno le quedan aproximadamente 15 meses de gobierno, para mantenerse en el poder. Nosotros aspiramos a lograr cosas concretas como ¿cuáles? Resolver el tema de la educación, resolver el tema de las comunidades que no tienen agua, resolver el tema de la salud, porque sabemos que hay cosas que tienen que discutirse a corto, mediano y largo plazo. ¿Pero cuánto tiempo le van a dar a ustedes? Estamos pidiendo una providencia legal, porque Colón está tan destruido, que difícilmente en los 15 meses de gobierno que les quedan, puedan resolverlo. Entonces, nosotros estamos pidiendo una providencia legal, para que el gobierno que gane las elecciones en el 2019, atienda y le dé continuidad a los problemas. Tiempo, nosotros mañana lo vamos a discutir, en la mesa, el jueves, perdón, tenemos reunión con la mesa de los ministros para ponernos un tiempo establecido, y de ahí definir cómo vamos a quedar con estos temas. Bueno, muchas gracias, señor Felipe Cabeza, Cabeza por esta información, de verdad, estamos agradecidos de ese contacto, sabemos la apretada agenda que han tenido y todos los problemas que también están enfrentando en estos momentos en Colón. Muchas gracias. Gracias a usted y saludos al pueblo costarricense. Así es, Felipe Cabeza, él es miembro del Comité de Conflicto para la Salvación de Colón, conversando hoy sobre la situación, entonces, a raíz de esta paralización de la huelga, suspensión de la huelga, como dijo el dirigente, y el inicio de las mesas de diálogo con el gobierno en Panamá. Esta es la información que estamos manejando hasta los momentos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!